O sea, un pedacito de curva que es totalmente recto, no es, ¿no? Es una curvita, es una pequeña curvita que es cóncava hacia arriba. Bueno, ahora, me están diciendo que yo debo coger esta región, esa que está representada de color azul, o sea, esta curvita, y debo ponerla a girar alrededor del eje X. Aquí con rojo voy a representarlo, mire, que la rotación se va a hacer es alrededor de este eje. Entonces, cuando yo pongo a rotar esa región, ¿qué nos quedaría? Pues muy sencillo, entonces empecemos a rotar, mire. Entonces, yo tengo ubicados dos punticos, los dos puntos extremos, ¿no? Entonces, yo tengo aquí que cuando X valga 1, el valor de Y le da, eso en realidad era 0,666666 periódico, ¿no? Que redondeado, pues sería 0,67. O sea, que cuando X valga 1, 0,67. Y cuando X valga 2, pues esta función le da aproximadamente 1,58. Listo. Y como aquí estamos es rotando alrededor del eje X, ojo, alrededor del eje X, pues hombre, lo único que hacemos es ubicar estos mismos valores que están en el eje positivo, pero en el eje negativo. O sea, digamos que por acá viene quedando el menos 0,67 y más o menos como por aquí viene quedando el menos 1,58. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando yo coba este primer punto, que sería el que estoy marcando aquí con el puntero del modo verde, si yo cojo este punto y lo pongo a girar alrededor del eje X, pues noten ustedes lo que se me va a formar. Entonces, eso va a quedar hasta aquí. O sea, que va a quedar algo así. Listo. Un arco de esta manera. ¿Listo? Y si hago lo mismo con este otro punto, el 2,1,58 que estoy marcando con el puntero del mouse, pues ese punto reflejado se vería aquí donde lo estoy marcando. Aquí. Entonces, ¿cómo quedaría ese punto girando alrededor del eje? Que entonces va a quedar algo así. ¿Listo? Y como esto sigue girando, entonces ahora se devuelve por atrás. ¿Listo? Y trazamos la curva entre los puntos inferiores. Y quedaría algo así. O sea, que algo, eso es como parecido como una trompeta, ¿no? Bueno, ok. Entonces, mire, ¿a ustedes qué es lo que le están pidiendo? Voy a sombrear con el color verde la superficie que me están pidiendo. A ustedes le están pidiendo esta superficie. O sea, esto que estoy sombreando con el color verde. Entonces, la superficie externa. ¿Están viendo la parte sombreada de color verde? Entonces, aquí estoy sombreando es la parte que se queda viendo de frente. Faltaría la parte que está sombreada por la parte de atrás de esta campanita. Esto que está sombreado de color verde, mire, lo vamos a llamar ese. O sea, esa es la famosa superficie o área que me están pidiendo calcular. ¿Listo? Entonces, aquí debemos acordarnos de algo. Entonces, acordarnos de cómo se determina la longitud de una curva, pero en forma diferencial. Entonces, lo voy a colocar por acá, al costado izquierdo. Entonces, recordemos que un diferencial de longitud de L... A ver, ¿cómo se define? Como la raíz cuadrada, en este caso, ¿de qué? De 1 más que S. Y con respecto a X elevado al cuadrado. Y aquí, como estábamos trabajando, es alrededor del eje X, pues sería por 1 de X. ¿Listo? Recuerde que esto puede cambiar. Si esta longitud de arco hubiese girado alrededor del eje Y, ¿qué cambiaría aquí en la ecuación? Pues que en la raíz ya no quedaría de Y sobre de X, sino de X sobre de Y. Y acá, el diferencial de X que haría es de Y. Y ya trabajaríamos con los valores límites que se encuentran aquí. Vean estos que están pintaditos de azul, que son 0,67 y 1,58. Es decir, si la rotación hubiese sido alrededor del eje Y, obviamente, se generaba otro tipo de superficie de revolución. Esto es lo que llevamos el diferencial de longitud. Vamos a tomar de ese arco que hay entre 1 y 2. Voy a tomar un diferencial de arco que lo voy a hacer grandecito. Miren, ahí lo estoy repintando de color rojo. Eso que estoy repintando de color rojo sería un diferencial de longitud. ¿Y qué es lo que voy a hacer con ese diferencial de longitud? Pues este diferencial de longitud lo voy a poner a rotar o a girar alrededor del eje X, así como hice con todo el segmento, con toda la curva. Entonces, aquí hay que tener un pulso, pero de esos buenos, ¿no? Y más con esta grafica, ahora vamos a ver cómo me queda. Se nos quedaría así. A ver. Vamos a practicar pulso y toquín de 30. Entonces, este punto viene acá hasta aquí. Y este punto viene acá hasta aquí. Aquí quedaría el diferencial de longitud. Y aquí quedaría hasta aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quedaría viéndose aquí de manera frontal? Vea, lo que se ve aquí de frente es lo que estoy repintando aquí con el color rojo. Este es el fragmento de la cinta. Mire, el pedazo de cinta o la cinta que se quedaría viendo de frente. ¿Listo? Ya lo otro quedaría, pero por la parte de atrás. ¿Listo? Y observen ustedes que esa cinta diferencial, que inclusive yo la puedo sacar por acá aparte, pero ahí está bien con los colores. Observen que esa cinta diferencial tiene un radio, ¿sí o no? No, mire, ese radio lo voy a representar aquí con el color negrito. Mire, el radio sería la distancia que hay desde el eje X, desde aquí hasta aquí arriba. Entonces, este vendría siendo el radio de esa cinta diferencial. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Pues lo que voy a sacar, entonces voy a sacarlo por acá aparte, es, mire, listo, es cuánto vale la superficie de ese diferencial de cinta. O sea, esa cinta diferencial tiene una superficie o un área. Entonces, a esa área se le llama área diferencial de la cinta. Entonces, quería que de esa cinta va a ser igual a qué. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con este de L? Mire, este diferencial de longitud yo lo puse a girar alrededor de quién? Alrededor del eje X y en este caso, ese eje, ese giro alrededor del eje X generó un radio. ¿Qué nombre le asignamos al radio de esa cinta? Pues R mayúscula. Entonces, miren lo que se hace. Yo cogí el diferencial de longitud, que en este caso es el de L, y lo pongo a girar, mire, lo pongo a girar, a girar los 360 grados. ¿Listo? Y resulta que, ¿se acuerdan ustedes cómo se llama esa longitud que usted recorre sobre una circunferencia, recorriendo los 360 grados? Perímetro. ¿Listo? O sea, que este diferencial de longitud, o este diferencial de longitud, lo pongo a girar, es un perímetro completo. Un perímetro que es pues una vuelta completa. Y ahora sí, ¿cuál es la fórmula del perímetro de una circunferencia? 2 pi radio, ya, así, vea. O sea, que cogí el diferencial de longitud, o el diferencial de longitud, y lo puse a girar un 2 pi por R, o sea, toda una vuelta completa. Eso es lo que significa el 2 pi por R, dar una vuelta completa. O sea, que si yo organizo esta expresión, me quedaría así. Me quedaría que DS va a ser igual a 2 pi por el radio multiplicado por el diferencial de longitud. ¿Listo? Ahora, noten ustedes el radio. Mire, observen la gráfica. El radio va desde W hasta dónde? Va desde el eje horizontal, mire. Va desde el eje X hasta la parte superior que tocaría a esta función. Y recuerde que esta función, la vamos a caer por acá aparte, esta función tiene una ecuación que es Y igual a X al cubo sobre 6 más 1 sobre 2X. O sea, que en este caso, aquí el radio de esa cinta diferencial vendría siendo ¿qué? Pues una distancia que se mide en el eje Y. No olvidaré eso. Distancias que se miden desde el eje X verticalmente se llama Y. Distancia que se mide horizontalmente desde el eje Y se llamaría X. ¿Listo? Ah, o sea, que aquí el radio es lo mismo que Y. O sea, que yo puedo reemplazar R por Y y nos quedaría así. Nos quedaría que DS va a ser igual a 2 pi por el radio. Pero el radio es ¿qué? Pues es lo mismo que Y. ¿Y qué es DL? Ya teníamos el DL por acá a un costado. El diferencial de longitud es toda esta raíz. Ah, entonces reemplace el DL por la raíz cuadrada. Entonces aquí quería la raíz cuadrada de 1 más la derivada de Y con respecto a X elevada al cuadrado. Y todo esto por DX. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la variable de integración con la que estamos trabajando aquí? Pues aparece al final B. Recuerda que siempre la variable de integración está al final. Pero me diría que ando de X. Por lo tanto, yo debo quitar de aquí este Y y este de Y de X. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues el Y ya lo teníamos acá arriba, ¿no? El Y es la función original. Pero tenemos que averiguar cuánto vale de Y de X. Entonces vamos a hacerlo por acá a un costado. Entonces voy a sacarlo en colorcito azul. La función original es Y igual a X al cubo sobre 6 más 1 sobre 2X. Y ahora calculen la derivada de Y con respecto a X. A ver, ¿cuánto le da esto? Es X al cuadrado sobre 6 más. Recuerde que esta X hay que subirla al numerador y quedaría ese X a la menos 1. Y la derivada de X a la menos 1 quedaría ese aquí es menos 1. Quedaría menos 1 medio por X elevado a la menos. Entonces quedaría que de Y de X es igual a este 3 con el 3 6. Lo podemos implicar y que me quedaría. Me quedaría X cuadrado medios. Aquí más por menos da menos. Y aquí nos quedaría 1 sobre 2X al cuadrado. Así nos quedaría de Y de X, ¿sí o no? Pero pregunta que aquí en la ecuación me están pidiendo de Y de X, pero elevado al cuadrado. Pues elevado al cuadrado de una vez aquí, ¿no? Entonces vamos a coger aquí el de Y de X y esto lo voy a elevar al cuadrado. Si yo elevado al cuadrado a la izquierda, pues recuerden que yo debo elevado al cuadrado también a la derecha. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría a la derecha X al cuadrado sobre 2 menos 1 sobre 2X cuadrado. Esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Y ahora sí, ¿qué tal estamos en productos notables? Pero qué bien. Nos quedaría que de Y de X elevado al cuadrado es igual a... A ver, ¿cómo se resuelve un binomio al cuadrado? ¿Cómo es? Es el cuadrado del primero. ¿Cómo quedaría el cuadrado del primero? Menos dos veces, voy a hacerlo paso a paso, pues. Menos dos veces el primero que es X cuadrado sobre 2 por el segundo que es 1 sobre 2X cuadrado. Y esto más el cuadrado del segundo y el cuadrado del segundo sería 1 sobre 4X a la 4. Seguimos, quedaría que de Y de X al cuadrado va a ser igual a... Ah, pues el X a la 4 sobre 4 sigue quedando igual. Ahora miremos qué queda en el segundo término, miren. Aquí este X cuadrado con este X cuadrado se puede simplificar. Este 2 de arriba con este 2 de abajo se puede simplificar. Y lo único que nos queda es ¿qué? Nos queda un medio. Quedaría un medio. Y esto más 1 sobre 4X a la 4. Listo. Y ahí ya no podemos hacer nada más, miren. Entonces miren que ya tenemos aquí el de Y de X elevado ya al cuadrado, vean. ¿Qué hacemos con este de Y de X que está elevado al cuadrado? Pues este señor es el que venimos y reemplazamos aquí en la ecuación de el diferencial de superficie. Entonces vamos a ir allá. Bueno, nos quedaría entonces... Actívate rojito. Bueno, nos quedaría que de S va a ser igual a 2 pi por Y. ¿Pero qué es Y? Recuerden que Y es la función original. Y la función original dice que es X al cubo sobre 6. Entonces aquí nos quedaría X a la 3 sobre 6 más 1 sobre 2X. Así nos quedaría Y. Y luego ¿qué sigue? La raíz. ¿Qué sigue? La raíz cuadrada de 1 más la derivada de Y con respecto a X al cuadrado. Pues ya la teníamos acá abajito, vean. Ahí la tenemos en esa nubecita. O sea que nos quedaría más X a la 4. Entonces escribimos X a la 4 sobre 4 menos 1 medio más 1 sobre 4X a la 4. Cerramos. Y esto multiplicado por DX que es la variable de integración. Continuamos. Buscaría que de S va a ser igual a 2 pi por... Pues esto quedaría igual X al cubo sobre 6 más 1 sobre 2X. Ahora miremos qué términos se pueden reducir dentro de esta raíz. Pues lo único que se puede reducir allí es este 1. Mire, este 1 con menos 1 medio, no más. Entonces el X a la 4 sobre 4 queda igual. Entonces X a la 4 sobre 4. Ahora, ¿cuánto es 1 menos 1 medio? 1 menos 1 medio nos daría pues 1 medio. Y el último término queda igual a 1 sobre 4X a la 4. Y esto multiplicado por DX. ¿Listo? Ahora. Continuamos. Ya lo que sí aquí es, mire, aquí esta integral se va a ver horrible. ¿Por qué se va a ver horrible? ¿Por esa raíz, sí o no? Porque si fuera únicamente la integral de lo que está aquí entre paréntesis, que son potencias, pues sería muy fácil. Pero entonces esa raíz está como fea. Entonces aquí es donde ustedes deben sacar a relucir sus conocimientos en álgebra. Me quería que DS es igual a 2pi por X a la 3 sobre 6 más 1 sobre 2X. Y ahora sí. ¿Qué creen ustedes que puedo hacer con este trinomio que tengo aquí dentro de este paréntesis? Profe, ¿se hace la raíz? ¿Levarlo a la humedad? No, señor. Señor, ese trinomio, si usted le va tan corriente, eso es un trinomio cuadrado perfecto. Espero que repasen eso porque necesitan repasar esto, necesitan repasar álgebra para esta parte. Eso que queda dentro de la raíz es un trinomio cuadrado perfecto. Y mire cómo se resuelve un trinomio cuadrado perfecto. Entonces usted abre un paréntesis. Le saca la raíz cuadrada al primer término. A este que le estoy colocando el asterisco ahí en la parte inferior. ¿Cuál es la raíz cuadrada de X a la 4 sobre 4? Pues la raíz cuadrada sería X a la 2 sobre 2. Luego, ¿qué sigue? El signo del segundo término. Y el segundo término, pues es positivo. Más. Y por último, la raíz del tercer término. ¿Cuál es la raíz de 1 sobre 4X a la 4? Pues sería 1 sobre 2X a la 2. Cierro el paréntesis y esto lo elevo al cuadrado. Y así nos quedaría ese trinomio cuadrado perfecto. Y esto multiplicado por DX. Y ustedes dirán, ay sí, cuando yo resuelva este binomio al cuadrado me va a dar todo esto. Pues eso lo voy a dar a ustedes como tarea. Que es algo de lo que hicimos aquí, vea. Es este mismo binomio. En lugar de aquí de un menos, ahí es un más, vea. Miren, exactamente el mismo, miren. Exactamente el mismo, la única diferencia es que hay un más. Entonces ahí se los dejo como tarea que verifiquen que efectivamente cuando yo resuelva este binomio al cuadrado obtengo lo que está aquí dentro de la raíz. Y de esa manera, ¿qué podemos hacer? Ah, como nos quedó un binomio al cuadrado, pues este cuadrado con la raíz se simplifica. Y miren que se eliminó la raíz. Nos quedaría que DS va a ser igual a qué? Pues a 2 pi por quién? Por X al cubo sobre 6, más 1 sobre 2X. Ya la raíz se desapareció, o sea que únicamente me queda lo que está dentro de la raíz, que es el X cuadrado sobre 2, más 1 sobre 2X cuadrado. Y esto multiplicado por X. Y miren que ya esta integral ya sí se convierte en algo mucho más sencillo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí lo único que tengo que hacer es empezar a la propiedad distributiva. O sea, llegar este por este, este por este, luego este por este y este por este. Bueno, vamos a hacerlo. Lo voy a hacer hasta allí y lo dejamos plantado y ustedes lo terminan. Entonces quería decir que DS va a ser igual a 2 pi y voy a abrir un paréntesis grandote. Entonces multiplique. Voy a borrar. Entonces voy a ir. A ver, activa tu borrador. Estás lento hoy. Primero voy a borrar las flechitas. Y voy a mostrar 1 por 1. Bueno, esta aquí era X al cuadrado. Listo. Entonces multipliquemos el primer término de cada uno de los paréntesis. Si yo multiplico. Recuerden que este aquí es un 2. Parece un 3. Espera un momentico yo. Aquí es un 2. Listo. Multiplique los dos primeros términos de cada paréntesis. X a la 3 sextos por X a la 2 sobre 2 daría sobre 12. Muy bien. Ahora, ese primer término multiplíquelo por el segundo término del segundo paréntesis. ¿Qué me quedaría? Pues daría positivo más X a la 3 sobre qué? Sobre 12X a la 2. Continuamos. Más. Ahora multiplicamos el segundo término del primer paréntesis con el primer término de el segundo término. ¿Cuánto quedaría? Que haría es X al cuadrado sobre 4X. Más. Y por último, el segundo término del primero con el segundo término del segundo paréntesis. Haría 1 por 1 que nos daría 1 arriba. Y ahora lo que haría es 4X elevado a la 3. Y esto multiplicado por de X. Ahora, simplifique lo que tenga que simplificar. Lo que haría es que de S es igual a 2pi. Lo subimos aquí un poquito. Este primero queda igual. Quedaría X a la 5 sobre 12. Más. Aquí podemos simplificar. Mire. X a la 3 con X a la 2. ¿Y qué me quedaría? Pues me queda una X arriba. Quedaría X sobre 12. Más. Acá en el siguiente. Se implicamos una X arriba con una X abajo. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría es X sobre 4. Más. Y el último queda igual. 1 sobre 4X a la 3. Y esto por de X. Mire que aquí hay dos términos que son semejantes. Estos dos, vean. Estos dos términos son semejantes. Ustedes lo pueden operar. Quedaría que de S va a ser igual a 2pi. Por X a la 5 sobre 12. Que ustedes suman el X doceavos. Más X cuartos. Eso le daría. ¿Cuánto es? Multiplicamos por 3 y por 3. Le daría. 4X sobre 12. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Correcto. Sí. 4X doceavos. Y esto. Tomás. 1 sobre 4X a la 3. Multiplicado por de X. Y de aquí. Lo más que podemos hacer aquí. Es simplificar el 4 con el 12. ¿No? Cuarta de 4. 1 a cuarta de 12. 3. Y nos quedaría que de S. Cámara con el verde. Que de S va a ser igual a 2pi. Por X a la 5 sobre 12. Más. Aquí quedaría. Es X tercios. Más 1 sobre 4X a la 3. Y todo esto por de X. Y ya finalmente. Integramos a la izquierda. E integramos a la derecha. La integral de S. ¿Qué nos daría? Pues S que es lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Pero a la derecha tenemos que integrar con respecto a qué variable. X. ¿Cuáles serían los límites de la integral para X? Miremos la gráfica. ¿Cuáles son los límites de la integral del eje X? 1 y 2. Efectivamente. Y si hubiese sido en el eje Y. 0,67 y 1,58. Correcto. Muy bien. Tenga mucho cuidado con eso. Porque los límites de la integral. Dependen de cuál sea la variable de integración. ¿Ve? Que haría sido. La integral entre 1 y 2. El 2pi. Recuerden que este 2pi. Ustedes lo pueden sacar. Porque es una constante. Y ya les dejo a ustedes como ejercicio. Ya para que practiquen. Terminen ya esta integral. Ya quedó facilita. ¿Por qué? Porque nos quedaron puras potencias. Este X a la 3. Recuerden que usted lo puede subir al numerador. Y quedaría X a la menos 3. Y lo integra. Común y corriente. Común y corriente.